Mamá, casi que funciona. Estoy lleno de energía. ¿Qué dices si nos jugamos otro cuento, ah? Nada de esto pasó. Sí, yo sé que nada pasó, nada pasó. Yo no soy una cualquiera. No, claro que no. Eres una chica tranquila, una chica de su casa, que tiene su honra intacta. No te me acerques. ¿Y si jugamos a querer risitos de oro y yo soy el papá oso? ¿Quién se ha sentado en mi silla? Yo no fui. ¿Quién se ha comido mi avena? Yo no fui, papá oso. ¿Alguien se ha metido en mi cama? Yo no fui. Qué aburrido ser pobre. Ahora entiendo al chavo. ¡Papá oso! ¿Quién será? ¿Aló? ¿Aló? ¿Yanluca? ¿Qué haces contestando el teléfono de Carla? ¿Yanluca te hice una pregunta? ¿Por qué contestas el celular de Carla? No entiendo nada de lo que está pasando. Poquito a poco me estoy enamorando de ti. Solo de ti. ¿Yanluca me puedes decir por qué contestas el teléfono de Carla? ¿Aló, amorcito? Estoy acá en el club con Carlita. Pobrecita, está muy mal. Por eso no podía contestar el teléfono. Pero aquí está conmigo. Sí, Carlita, acá está Teté. Quiero hablar contigo. ¡Hola, Teté! Carla, ¿por qué Yanluca contestó tu teléfono? Por favor, no entiendo nada. Yo te explico, amorcito. Mira, Carlita estaba ilusionada con volver con Renato. Pero bueno, Renato nada que ver. Y bueno, eso la ha bajoneado hasta el piso. Yo estaba ilusionada con que se reconciliaran. La verdad, a mí Carlita me parece un poco amartita. Pero la quiero. Sí, justamente por eso le estoy dando unos consejos de vida. Ya le he dicho que no es bueno que se entrebe tanto. Que tiene que cuidar su honra, su moral y su tesorito. ¡Ay, Yanluca, qué guachafo eres! ¡Carlita no es una bebé! Claro que no es una bebé. ¡Felizmente, Teté! Yanluca me vio, que me estaba sintiendo súper mal. Y vi el mar. Y se me ocurrió cometer una locura. Pero Yanluca me salvó. Así es, Teté. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si no llegaba en ese momento. Seguramente una tragedia. ¡Ay, qué cosa! ¡Me muero! ¡Ay, no, pobre chica! Yanluca, no te separes de ella. Por favor, cuídala. Promete que la vas a cuidar. ¡Júramelo por tu vida! Te lo juro. No pienso separarme de ella ni un instante. Y la voy a cuidar como si se tratara de ti misma. Un beso, ¿ya? ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!